Hola, ¿cómo están? Esta es la información. Resumen informativo La UNAM y la Universidad de Guadalajara exigieron acciones inmediatas para frenar y erradicar la violencia, esto luego del crimen de los tres jóvenes estudiantes de cine. En Tamaulipas se investiga el ataque a una preparatoria de Ciudad Victoria que dejó a cinco estudiantes heridos de bala y un juez de control dictó prisión preventiva contra Heriberto N. Elcoala, uno de los presuntos asesinos materiales del escritor y periodista Javier Valdés. Javier Olea, fiscal de Guerrero, renunció al cargo. Dijo que se va por razones estrictamente personales. José Antonio Meade descartó que vaya a declinar a favor de Anaya. Dijo que este rumor es una mentira más de López Obrador. Andrés Manuel pidió a sus simpatizantes hacer una contracampaña con memes para frenar los efectos de la guerra sucia en su contra. Ricardo Anaya pidió a López Obrador tranquilizarse y lo retó nuevamente a debatir. Dijo que no quiere debatir porque el miedo no anda en burro. Según Jaime Rodríguez Calderón, el bronco ha tenido más de mil llamadas de ciudadanos que le expresan su apoyo a la propuesta de cortarle la mano a los corruptos. Se dijo a favor de la pena de muerte para violadores y asesinos. Y se amplió el plazo al 15 de mayo para presentar la declaración anual de impuestos. En los mercados, el Dow Jones subió, el Nasdaq bajó y en México la bolsa ganó. El dólar cerró en $18.50 a la compra, $19.30 a la venta. La Corte Suprema de Estados Unidos debatió la procedencia del decreto emitido por Donald Trump con el que prohibió la entrada al país a personas de varios países de mayoría musulmana. Y la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas confirmó que expertos visitaron una segunda ubicación de la ciudad siria de Duma para recoger pruebas y completar su investigación del presunto ataque químico del 7 de abril.